Y le voy a pedir a todos que cerremos un minuto de los ojos y nos hagamos una promesa. La de construir un país mejor. La de darle al que no puede, la de darle al que no tiene. Nosotros, Dios nos puso el conocimiento y el conocimiento no se lleva. El conocimiento se transmite y cuando no parte se va en paz por cumplir la función de maestro. La sensación de felicidad hace, el colegio va a cumplir 24 años, 25 años del año que viene. Yo lo fundé, como bien dijeron, en honor a mi madre, a la Virgen del Carmen. Yo soy docente, arquitecto, pero lo que más me interesa es la docencia. Fueron muchos años de sacrificio, usted decía, ¿cuántos exactamente se fueron complicando las situaciones? 11 años, 11 años de sacrificio. Esto se hizo con bienes míos propios y con las cuotas de los padres. Y cuando le decían, usted contó una anécdota ahí de por qué un colegio y no departamentos, casas. Cuéntanos un poquito. Te cuento, hoy en día, donde todo pasa por el materialismo, no por lo espiritual o por querer lo mejor para el país, era mucho más rentable. Si yo hacía cada 14 departamentos y dos locales, obviamente iba a tener una renta superior a tener un colegio. Para los que piensan que los colegios dan ganancias, si vos los gestionás pensando en tus alumnos, siempre tenés alguna otra cosa que hacer, siempre. Bueno, estructuralmente, ¿con qué nos vamos a encontrar en el colegio? ¿Cuántas aulas? Cuéntanos un poquito ya de la estructura. Después los invito a que vean. Hay nueve aulas, además hay un Zoom, está la cancha de fútbol, handball, todo eso que se desarrolla el acto. Bueno, después queda en el fondo, que se pase donde estamos, queda lugar para hacer otras aulas más. ¿Cuántos alumnos es más o menos? Más o menos para 400 alumnos. ¿En dos turnos o solamente? Solo tengo, solo tengo. ¿Y ahora qué sigue? Disfrutar, pero después ya... Yo disfruto, soy de los que disfruta trabajando. Ahora, mi próximo proyecto es hacer otras cosas en el colegio viejo, digamos, el que está en Santa Catalina, que queda toda la primaria, el jardín, y después el próximo, si Dios me da vida, es el campo de deporte. Acaba de funcionar la secundaria. Acaba de funcionar secundaria. ¿Y es inmediato, a partir de hoy, ya comienza a funcionar? El lunes, porque tenemos que mudarnos. Queremos descansar un día, por lo menos.